Bueno, elegiremos hoy el rostro más bello de Miss Universe Colombia, comenzando con la señorita Cali, que acaba de pasar. Casanare, la sorpresa del concurso. La señorita Barranquilla, la gran favorita de todos. Córdoba, uno de los rostros más bellos de esta edición. No es muy alta. Huila, la virreina del señorita Colombia, es también otra de las favoritas. La señorita Medellín. Meta, uno de los rostros más espectaculares. Aunque dicen que hay Photoshop en ella, vamos a verla en vivo. La señorita Santander. Tumaco, una de las morenas más bellas. Y la señorita Valle. Y en esta edición de Morenas Espectaculares, la señorita Tumaco, para mí, tendría el mejor rostro. Bueno, amigos, y la ganadora del rostro más bello es, en cuarto lugar, la señorita Valle, me parece. El tercer y segundo puesto están súper reñidos. Y yo colocaría a la señorita Córdoba y a la señorita Cali. Y en esta edición de Morenas Espectaculares, la señorita Tumaco, para mí, tendría el mejor rostro. Bien reñida con Barranquilla. Para mí, el rostro más bello del concurso Miss Universe Colombia es la señorita Meta. ¡Wow! Si hablamos de rostro de reinas, de esas reinas que recordamos, Meta sería el rostro.